Hola, soy Josep Cuelletdemont de las tiendas Villalba de Andorra y hoy os hablaré un poco del material básico necesario que se necesita para iniciarse en el mundo de la roca, en la escalada. Tengo aquí un poco de material diferente que sería básicamente lo que se necesita. Parece que hay mucha cosa pero no hay tanta, o sea lo más importante yo os diría que se necesita pues sería un arnés evidentemente para poderse atar a la cuerda, se necesitaría un aparato asegurador que el más conocido es el Grigri y un mosquetón para poderlo anclar al arnés, este mosquetón en concreto es un mosquetón que lleva aquí una pequeña ranurita para que no se volte cuando lo tienes aquí asegurado, un pie de gato que esto ya dejaros aconsejar siempre tanto por un material como por otro por profesionales como nosotros, también es recomendable un casco y luego lo que también va muy bien de llevar evidentemente es una bolsa para llevar el magnesio y magnesio que hay diferentes tipos, hay magnesio líquido, hay magnesio en polvo para poder secar las manos mientras estar escalando. También es necesario evidentemente sobre todo para vías deportivas pues cintas más cortas o más largas, normalmente se necesitan entre ocho, diez, doce, depende de las vías y luego también una cinta que también tendría que ir otro mosquetón para cuando llegas a la reunión poder hacer una reunión, asegurarte, etc. En caso de hacer vía larga ya necesitas un poco más de material, necesitas pues material como esto, esto se llaman friends, son materiales para encostaros en la roca, pensad que en deportiva normalmente las vías están equipadas con lo que llamamos vulgarmente chapadas, con parabols o bueno, ya vienen preparadas para que solo tengas que poner el mosquetón y pasar la cuerda por el de abajo. En vías largas, vías clásicas deportivas o en alpinismo no están equipadas y entonces se necesitan aparatos de este tipo para poder progresar y asegurarte. Sobre todo, dejaros aconsejar bien, ver vuestra actividad, lo que vais a hacer y sobre todo si os iniciáis, sobre todo, aparte de la cuerda que también no la he traído aquí pero es necesaria una cuerda, sobre todo ir bien equipados, ir con gente que sepa que ya está iniciada en el mundo de la escalada para tener el máximo de seguridad posible y poco a poco ir progresando y disfrutando de este mundo que la verdad es que es apasionante. Cualquier duda que tengáis podéis pasar por nuestras tiendas, llamarnos y os asesoraremos, intentaremos ayudaros en todo lo que podamos.